Me llamo Ematesti, me llamo Benicio Plano, me llamo Alexia Kulinski, me llamo Tino Kulinski, me llamo Santino Plano, soy Mariano Nabone. Primera pregunta, ¿cómo te sentiste en el torneo en general? No puedo decir que mal, obviamente me sentí muy bien, aparte de que lo gané me sentí muy cómodo con todo, con la gente, con ustedes. ¿Ustedes cómo me van a pasar? En los walkies de mi partido. Muy bien, a ver si me gusta. Muy lindo, muy divertido, jugar acá en Argentina siempre es distinto a todos lados del mundo, así que nada, pero fue muy divertido, muy lindo. ¿Desde cuándo pusiste a jugar y por qué? ¿Qué razones pusiste a jugar al tenis? Y yo empecé la primera vez que toqué una raqueta de tenis en el club, tenía dos años, mis viejos, mi vieja y mis dos hermanas jugaban al tenis todos. Y empecé en la escuelita ahí en Atlético 9 de Julio cuando tenía tres. Así que desde ahí tengo la enfermedad esta por la bendita pelota amarilla. Así que, no, empecé a jugar ahí en el club y bueno, después empecé más chico, terminé en la escuelita, empecé en los más avanzados, hice el mismo recorrido que hacen todos. Cuando eras más chico, ¿cómo te organizabas con el tema de la escuela, entrenar, tu vida con amigos? Complicado. Yo cursé todo el colegio hasta que lo terminé, o sea, nunca fui por internet, siempre fui al colegio a la mañana y a la tarde entrenaba. Al principio lo iba manejando un poquito más fácil, porque bueno, la escuela era un poco menos demandante, cuando fui a ser más grande, entré a la secundaria y todo eso, después había que llegar, estudiar, me había pasado, me ha pasado llegar de torneo, que por ahí no sé, jugaba la final o lo que sea. Y el lunes, martes, a rendir seis materias, entonces se hacía complicado y por ahí estaba estudiando toda la madrugada, iba, no sé, dos horas sin dormir, me iba a rendir y después cuando fui a ser más grande, me fui acomodando mejor, organizando mejor los tiempos. Se pueden hacer las dos cosas, pero hay que tener un poquito de voluntad y estudiar cuando estás cansado, pero bueno, se puede hacer las dos y a mí me dio mucha vida social. Tuve una vida social, digamos, muy linda con mis amigos, con todo y hacía cosas de chico cuando era chico y a veces por ahí, no sé, algunos días, cuando era más chico, por ahí no quería ir a entrenar o eso. Me mandaban medio igual, pero también me daba, me gustó de estar con amigos, de vivir la vida también de un chico, que es lo que en ese momento sos y no quemar ninguna etapa. O sea, cuando tuve cumpleaños 15, fui a los cumpleaños 15, pero bueno, sí, es complicado mantener la escuela, hay que darle bastante esfuerzo. Y hablando del juego, ¿cómo te sentiste en los partidos? Es el más. Es el más. Vos en la escuela te macheteas siempre. Siempre. No agarraste un libro. ¿Cómo es que me voy a preguntar? ¿Qué? Ah, ¿cómo te sentiste? No, el más difícil, que peor me sentí fue el primero, que bueno, eran los nervios, salía de uno. Había un poquito de presión, no quería perder rápido. Segunda ronda, ya me sentí mucho más cómodo. Cuarto final, ni hablar. Semi, bueno, fui y vine contra mis fantasmas. Pero, y bueno, la final jugamos bien los dos. Sufrimos también por un momento, me parecía que iba al segundo set y todo se hacía más largo. Pero bueno, no, no, me sentí bien y cómodo toda la semana, en todo sentido. Con el juego y con las condiciones, con todo. ¿Por qué te hice una mamá? El origen de eso, hay que decir que cuando estábamos en uno future en Turquía, llovía todos los días, estábamos recontra el pedo. Y se generó de una charla así, como si estuvísimos ahora acá, y está lloviendo afuera. Y empezaron a pabear con mi apellido y quedó así. Y yo como que me gustó, porque aparte, viste que mi apellido cortarlo a la mitad es medio un embol. Y no está bueno, es Inabo. Entonces, como que bueno, no era muy copado. Entonces me empezaron a buscar sobre el nombre de los alpedos que estábamos y quedó así. Y después, bueno, se generó todo que ahora, básicamente perdí el uso de mi nombre. No me llamo mamariano, soy la nave. Y me van a gritar hasta por la calle, que es la nave o cosas así. Aparte soy la nave, no soy nave. Soy la nave. Así que, bueno, quedó ahí. ¿Alguna vez pensaste dejar tenis? A los 16, dejé de jugar 4 o 5 meses, me acuerdo. Que me puse a jugar al handball, me acuerdo. Me ha ido muy bien el año de 14. Había terminado 3 del país por ahí. En el 2016 arrancaba unas giras, qué sé yo, por afuera. Al final no pude viajar, me empecé a frustrar, me empecé a presionar mucho, me empecé a ir mal. Y bueno, en un momento dije, bueno, largo todo. Y obviamente, cuando hice 3 meses la vida de un adolescente normal, me aburrí. Y quería volver a tener la adrenalina de estar en la cancha, porque bueno. Y en realidad a mí lo que siempre me hizo más feliz era hacer deporte. Yo no existo sin deporte, mi vida es deporte. Y me sirvió esa etapa de dejarlo, que cuando volví, volví con muchas más ganas. Dejé de tener más los días entrenando, iba a entrenar siempre con ganas. Como que me hizo valorarlo mucho más. También valoré mucho más el esfuerzo de mis viejos, que hacían también para que yo pueda entrenar. Y hacer un montón de cosas que también eran complicadas. Pero lo que más me enseñó fue eso, que dejé de jugar. Y después cuando quise volver, dije, quiero volver a jugar y hacerlo bien, en serio. Y bueno, empecé a tomar compromisos por ahí un poco más adultos. Nosotros convivimos con ganar o perder, no menos de 30 semanas al año. O sea, este año gané 2, pero después probablemente haya, no sé, 25 que pierda. O sea, entonces no queda otra también, es un poco parte de esto. O sea, en el tenis arrancan 32, ganan 1. Y por ahí hiciste un torneo, hiciste final, ganaste 4 partidos, pero perdiste. Entonces, yo desde el 2019 acá, que me hice profesional, que saqué mi primer punto ATP. Son 4 años que perdí, todos los años, toda la semana que jugué, perdí. Así, con alegría y con todo, porque he hecho finales, he hecho torneos que eran buenos, pero perdí. O sea, no siempre terminas ganando. Entonces, es como por eso a los más chicos, hay que enseñarles a convivir con eso. Que esto se gana y se pierde todo el tiempo y hay que saber disfrutar, ganar. Hay que saber convivir con perder y no verlo como el último día de tu vida a perder. Por eso es muy importante que estén acompañados en el sentido de que esto es parte de que se pierde. Se pierde, es así. Es un deporte que elegimos individual, que cuando entras a la gancha hay un 50 de un lado, un 50 del otro. Y el que pierde, pierde. Y no deja de ser ni peor persona ni mejor persona. Entonces, creo que al técnico hay que hacerlo un poco menos cruel, porque ya de por sí es cruel. Y para nenes tan chiquitos es más cruel todavía. Nosotros somos profesionales, bueno, ya estamos más... Ya los golpes de la vida te van mostrando. Esto es así. Y que un poco de la vida también. Entonces, es difícil. Pero bueno, hay que jugar y hay que disfrutarlo también. Después tener recompensa y alegría como la que yo me tocó vivir justo esta semana. Y la semana, hace dos semanas atrás, que hice mis primeros dos campeones de que soy profesional. Pero tuve cuatro años desde que salí de mi primer punto ATP. Así que ahí no es que no jugué. Jugué un montón de semanas y perdí. Y no era una persona infeliz. Pero bueno, sabía que mi profesión es así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.